presentar ya el distrito de Mayacundo de Armas que lleva el distrito de Mayacundo con sus anexos 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 ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Mirame, mirame! Pero no me metes, pasate por mi aburro Somos la bella yo, no me maté un tema Como sabaduriza un beso ¡Verdarinos! Mírame, mírame, pero no me metes Pasate por mi aburro Somos la bella yo, no me maté un tema Como sabaduriza un beso ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mírame, mírame, pero no me metes Pasate por mi aburro Como sabaduriza un beso Como sabaduriza un beso ¡Otra vez! Mírame, mírame, pero no me metes Pasate por mi aburro Somos la bella yo, no me maté un tema ¡Aquí estamos! ¡La conversa más alegre de Guayatumama! ¡La costa del canto, señores! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Métete! ¡Pazate morir conmigo! ¡Solva la punta de Dios! ¡Tengo que no enfermar la posada de los santos! ¡Solva la punta de Dios! ¡Concente un buen mundo! ¡Concente un mucho! ¡Concente un buen mundo! ¡Concente un buen mundo! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos ahí! ¡Gracias, señores! ¡Presentamos al distrito de Guayacundo Armas! ¡Ven de arriba! ¡Adelante! ¡Vamaycuna! ¡Taitaicuna! ¡Japuche, japuche! ¡Vamos! ¡Y esta bonita postura! ¡Ven de arriba, avión! ¡Vamos! ¡La Cuspas! ¡Ay, la, la! ¡Uy, ja! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! 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 ¡Mico y Mico! ...bico y mamá... ...desde la Posada de San Miguel, Guayacorto Arma... ¡Ay! ¡Ya hay vida! ¡Ya hay vida! ¡Ay! 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 Arbolito, 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 arbolito. Arbolito, arbolito, arbolito. Arbolito, arbolito, arbolito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!